qué tal estáis oye bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo vale metemos intro y empezamos espero espero que estéis todos bien lo dicho bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión que nos vamos a de qué vamos a hablar pues de la orca y de las primeras sensaciones con 1200 kilómetros metidos ya en los pedales así que muchas sensaciones como la coca cola bueno entramos ya en materia la primera de las cosas que se notan en esta bici es la manera que tiene cuando la pones a bailar madre mía da una sensación de seguridad o por lo menos esa es la sensación que a mí me da poco en la guía cuando te ponías de pie costaba un poquito con ésta no da una enseguida enseguida va donde tú la mandas con lo cual es algo de agradecer los tubos redondeados y rectangulares no lo sé si tendrá alguna función pero queda muy estilizada la bici la posición de conducción sí que sí que es cómoda hola para pues eso como tiene que ser una gran fondo no hay dolores no en una talla l que es mi talla la talla l no he encontrado hasta ahora 1200 kilómetros ni un solo dolor la bici muy rápida el momento que le das sale disparada eso sí luego está como sea el ciclista pero es muy ágil y muy rápida negativos los puntos negativos que trae esta bici para mí es el sillín el físico ariadne que no estoy diciendo que sea malo eh sino que no es es completamente liso no es prostático lo tuve de cambiar lo tuve de cambiar al momento por el sello italia el x1 con apertura prostática y oye de lujo de lujo veis aquí el sello italia es el x1 en lo que os digo si en mate y en brillo y con la apertura prostática y de 142 de ancho que es lo que me miden a mí los huesos isquios flipado eh bueno y esto seguro que os habéis fijado eh piratas que sois muy muy vivos y ibas pues sí sí le he cambiado el manillar bueno perdón hola perdón no 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 tengo pintado de muerte no todo que será huertero tú igual es que te me deja blazada en la espalda en fin a lo que iba cosas de del directo maño fijaos he cambiado bueno perdón he cambiado no ha sido fernando en ciclos al mozara el que ha cambiado el el manillar vale cogió un manillar de carbono plano que pesa menos que nada vale cableado interno la potencia sigue siendo la misma porque lleva toda la parafernalia de los tubos interiores y demás medidas 400 es de 400 este manillar y abajo depende como lo miras de abajo se abre a 420 vale el otro el otro era un muerto eso sí que no me gustó de la orbea horca era un muerto de 440 de ancho y encima tenía dos centímetros de doble altura sabes con lo cual era un tocho que me hacía ir con los hombros y los brazos muy abiertos y ahí sí que notaba un poquito se tenía ganas de cambiar sí sí así que pues eso anillar plano y eso y la potencia la sujeción del gps del garmin que va dentro de la potencia de orbea y marca orbea también bueno para la gente que se ha adherido al canal estos últimos días que lo he dicho bienvenidos estamos hablando de la orbea orca m m20 o m r todo el grupo de la transmisión de la orbea m 20 corre a cargo de del simano el modelo ultegra detrás llevamos un 11 30 y en platos un compás un 50 34 manetas y demás que voy a decir de simán ultigrasas como veis la posición de los brazos al manillar al ser en 400 milímetros es el único pero que le echaba yo a esta bici pero importante porque si tiene era cambiarlo por otro que eso ya lo tenía muy claro pero era la posición de los brazos es que es que iba ahí sabes y quieras que no a lo largo de los kilómetros y kilómetros ya te cargaba los hombros no llegaba a doler pero sí que sí que cansaba más hostia no como ahora sabes se nota se nota la diferencia hay más recogido entre y recogido y el manillar como dice perdando un rúquer un rookie vamos ahora en un efecto un cat ahora sí que la posición de conducción es mucho más aerodinámica para mí estoy hablando todo esto todas estas opiniones las que estoy sacando después de 1200 kilómetros con mi bicicleta que nadie se tome esto al pie de la letra y diga que a unos les puede ir bien y a otros les puede ir como el culo esto es como todo cada uno tiene el suyo bueno y cómo va por cómo va por vuestras ciudades 10 de noviembre ya está en todos lados las luces de feliz navidad tú bueno como veis yo ya de largo que hemos empezado por las noches ya ya se nota el fresco las piernas tú tonterías ya la ajustas ahora sí que empezamos a estar en noviembre no 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 esto me refería en las bajadas vuela y tiene un paso por curva muy rápido y muy estable además todo el conjunto de los ejes traseros y las vainas más cortas con respecto a los anteriores le da bastante más rigidez a todo el conjunto la frenada también va a cargo de simán Ultegra con discos tanto delanteros como traseros de 160 con los pastillas de disipación de calor también de simán Ultegra la pinza de freno Ultegra también junto con las bielas pasamos que me tiene enamorado me tiene enamorado esta bicicleta la rueda sí que son de aluminio de OC con el núcleo Shimano de los componentes de Orbea de ahí OC Orbea Components y eso sí que llegará el día que las cambiaremos y bajaremos de peso ahora mismo está justo en 9 kilos 9 kilos a falta de las ruedas en talla L y con pedales en talla L y con pedales talla 57 bueno luego con el con la piñonera de 11-30 joder en 11 velocidades da una una facilidad para subirlo todo ese 30 ayuda mogollón ese 30 ayuda mucho yo venía de un 11-28 en la GIA y la verdad es que se agradece ese último piñon grande de 30 bueno así como en la GIA llevaba las Vitoria Grafeno en 25 aquí venía de serie ya con las Vitoria Zafiro en 28 la verdad es que en estas dos no he notado sensaciones raras ni distintas entre unas y otras sino tanto en la seguridad que da el llevar un 28 de cubierta y gracias a a los pasos de rueda que los han hecho en esta en este modelo de 2022 los han hecho bastante bastante agradecidos tanto delante como detrás se puede llegar a montar una cubierta de 32 con lo cual pues eso 32 ya hablamos de pero con 28 ya os digo que una seguridad cojonuda ya cae la noche se empieza a ir el sol bueno cuadrilla pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy aparte que se está anocheciendo ya hay poca batería hay poca batería en la GoPro y yo me tengo que duchar y me voy a trabajar bueno espero que os haya gustado el vídeo que hayáis sacado vuestras propias conclusiones y lleváis idea de cogeros este pepino de Orbea Orca M20 OMR en Ultegra y de carbono y sin más nada simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo que si te ha gustado dale al like y suscríbete ¿vale? y sobre todo no dejes de pedalear que si paras te caes ¡pah! bueno somos felices chao chao ¡pah!